¡En Venezuela! Hoy que no estás conmigo, el tiempo me hace recordar Los momentos tan felices, que nunca podré olvidar Te fuiste de mi vida, y sin mirar atrás El amor que dejabas, era un amor de verdad Voy a escribir mi diario, que te quise y que te amo Que en mi vida hay un pasillo, que nadie podrá llenar Voy a escribir mi diario, que estoy solo abandonado Que en las noches ya no duermo, porque conmigo no estás ¡Patroncito! ¡Que suene! ¡Es Armita! ¡Adiós te recuerdo y me pongo a llorar! Solo espero que regreses, a llenar mi soledad Te fuiste de mi vida, y sin mirar atrás El amor que dejabas, era un amor de verdad Voy a escribir mi diario, que te quise y que te amo Que en mi vida hay un pasillo, que en mi vida hay un pasillo, que nadie podrá llenar Voy a escribir mi diario, que en mi vida hay un pasillo, que nadie podrá llenar Voy a escribir mi diario, que estoy solo abandonado, que en las noches ya no duermo, porque conmigo no estás ¡Siempre me he tirado, tuve, 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 tuve! ¡En Venezuela! ¡En Venezuela! Gracias por ver el video.